Música Hoy marinero de más atrás Nací a la orilla de aquellas playas Donde las olas vienen y van Las olas laicas fueron mi cuna Y me arrullaron bajo la luna Cerca del mar Mazatlán Mazatlán Lindas hembras que hacen el vuelo de carnaval Mazatlán Mi Mazatlán Desde el parico en que yo navego Te he de cantar Música 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 Mazatlán Música 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 Música